Por mi parte es todo innato, o sea, no fui a aprender a ningún lado. Agradezco la posibilidad que nos da la municipalidad para por ahí poder tener este tipo de cursos donde uno va aprendiendo, porque yo, por ejemplo, yo todo lo que hago, a lo mejor, como en el caso mío hay varios, es porque te va saliendo, o uno se va dando ideas, o va tratando de aportar ideas, de mirar cosas, e ir aprendiendo un poco, pero siempre está bueno por ahí tener la posibilidad de conseguir que algún maestro, o alguien que haya estudiado, te explique, te muestre, te dedique. Y bueno, salió esto de la parte del curso, bueno, yo traté de comunicar un poco todo, un poco lo que es mi historia, yo trato siempre de trabajar con las minis de esculturas, con eso empecé, haciendo minis de esculturas en alambre, y a partir de ahí digo, bueno, trato de incorporar la parte de lo que es la parte del curso. Bueno, el curso, en lo que fue de herrería y diseño, bueno, trabajamos en distintas partes, una de las partes que me pareció más interesante fue cuando llegamos a la regla de Fibonacci. La regla de Fibonacci es algo así muy rápido, que es como lo que nos da armonía en todo, por ejemplo, arranca desde un cuadrado, que yo lo simbolicé en esta parte, donde se pone otro a la par, y esto ya no significa un rectángulo armónico. ¿Qué es un rectángulo armónico esto? A partir de ahí vamos generando armonía para todo lo que vayamos podiendo crear. Todo tiene que buscar una cierta armonía. Va trabajando dentro de las distintas formas aritméticas, por ejemplo, tiene la parte de los círculos, que yo se lo presenté de esta forma, la parte de las esferas, que yo traté de simplificarlo dentro de la parte de chapa, otra parte que son los triángulos, pero también los triángulos los tenemos partiendo desde un cuadrado, cortándolo por la mitad y ahí tenemos un triángulo. Todo eso va formado dentro de lo que es la regla de Fibonacci, que es una de las cosas que aprendimos y que son una de las bases para poder seguir trabajando. Y otra de las partes del curso que nosotros tuvimos fue la parte de una técnica, que es la de chapa batida, y bueno, entonces en la parte de chapa batida traté de representarlo por medio de una flor, de una rosa, trabajada en lo que es la chapa. Traté la forma de buscar, de armonizar todo junto, y bueno, surgió la idea de hacer el cubo, y en cada cara del cubo representar una de las partes del curso, y con un equilibrista en un monociclo traté de ponerle la impronta en lo que yo trabajo como para poder resumir este trabajo que yo realice.